¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Aquí nos está comentando en un gameplay más de un juego de terror de la semana o en un video que le tengo que cambiar el nombre a la lista de reproducción, pero bueno, da igual. Hoy nos encontramos con... Chaval, que sonido suena. Bueno, hoy nos encontramos con un amigo que no quiere hablar, pero bueno. Por el momento no quiere hablar y se está riendo, pero bueno, da igual. Está quedado lo mío, no sé si lo escucha en su risa, pero bueno, da igual. Vamos a iniciar con el juego, vamos a jugar una y una. Cuando a él le toque jugar va a hablar, pero creo que no... Se ha quedado sin palabras, se ha quedado sin palabras. Si yo lo doy tantas veces, ¿sabes? Ahí va, creo que estos son cinco. Sí hablo, nada más que tengo mucha risa porque no he jugado en el YouTube. Ah, ok. No estoy mudo. Ok, bueno. Pues esta es como la presentación del juego. Si te escuchan, si te escuchan. Oye, tengo el micrófono al lado de mi boca, ¿cómo no voy a hablar tan fuerte? A ver, bueno, vamos a iniciar esto. Uy, esto no me gusta nada, eh. Cuando corro se va abajo la linterna. Bueno, este es un juego que la verdad hace unas... Bueno, no. Hace unos dos días, o cuatro, no sé cuándo vean esto. Subí el juego de Jeff the Killer y el SCP de las escaleras del simulador. Y entonces se me ocurrió, pues, ¿por qué no subir también Slenderman? Que es, como podríamos decir, uno de los creepypastas más conocidos. Como Jeff the Killer. Pero, por cierto, hay un cómic donde es una pelea. Pero bueno, da igual. Eh... Eso es de Jeff the Killer. Pero de Kate Blade, en la canción que salió de rato. Y el Slenderman compran este kilo. Miren, estando con él, con él, ya no me da miedo acá. Estoy poniendo más caso a él que al juego. Pero bueno, a ver. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy caminando en círculos o qué? ¿Dónde hay notas? Eh... Puedes ver videos de Fernanfran, ya, y vas a encontrar las notas. Y no me gusta hacer tapa más que núcleas. Bueno, no veo Slenderman por el momento. Creo que Slenderman no sale hasta que agarramos la primera nota, ¿verdad? Pónganlo en los comentarios, por favor. ¿Qué va a dar su tumbado cardíaco aquí, o qué onda? ¿Eh? Bien, jugué a estos en audífonos, pero no puedo jugarlos en audífonos porque mis audífonos tienen el filtro del micrófono. Y más aparte que... ¿Puedo conectar otro audífono? Si conectamos otro audífono no se va a escuchar más que en un audífono. Ya lo intenté también. Mira, aquí hay una nota. Las notas están en los árboles. ¿Esto va a estar difícil? Pues, ¿cuántos árboles hay aquí? Tengo un poquito de penita que agarré esta loca. Ya la agarré. Oh, se escucha un ruido. ¿Se escucha otro ruido? ¿Se escuchan ruidos? No manches, va a aparecer en el Enderman. Oye, va súper lento, tienes razón, ¿eh? Órale, si es cierto, no manches. Bueno, a ver, no sé si escuchan mi voz en eco, pero creo que lo escuchan en eco, porque en los anteriores videos se escuchaba mi voz con un gran eco de la vida. Y no sé si lo están escuchando bien, porque en el video de Jeff DeKiller y en el otro se escuchaban eco y no sé por qué. Creo que es por el grabador de Camtasia, no es por mi micrófono, pero no se preocupen. Creo que ahí vas a encontrar otra nota, ¿eh? ¿En el baño? ¡Con mi camión! Ay, me saqué en el baño. ¿No se puede abrir la puerta? ¡Oh, sí, mira! Tiene razón. Tío, qué grito, tío. Bueno, es que tú gritas y me espantas. Ya lo sé, gritas tú, me espantas y grito y yo más aparte nos damos mucho espanto. No, 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 no. No, 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 no. Yo no quiero voltear a ver. Tengo miedo. Voltea. No, 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 no. Me lo ordena ahora. Tío, 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 tío. Vi una sombra, vi como un pequeño traje. A ver. No, no me quiero voltear. Tú voltea, no tengas miedo. Tú eres un macho, 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 macho. No, aquí tienes tu pecho, peludo. O el perracho, el estuche. Bien, chicos. Seguro que voy a dar un pavo cardíaco aquí. Y él no me ayuda de mucho. Y Nube, me está jalando el aburífono. Nube, suéltame, aburífono. Es que mi gato está aquí jugando con el aburífono. Allá está, ratos. Voltea, voltea, voltea. Mira, mira, voltea. Cuando te toque de usar los aburífonos y estás manejándolo tú, tú vas a voltear. No, no, no. Entonces no digáis. A ver, ¿puedo voltear? ¿Puedo hacer con touch? A ver, ¿puedo? A ver, déjame intentar. El juego no funciona con touch. A ver. ¿Sí? No, no funciona. Eso porque yo moví el mouse. A ver. Por suerte, si no, ya me estaría haciendo la... La jugada más... No quería decirle, pero bueno. No sé, creo que estoy cambiando en círculo, ¿eh? Porque esta reja está muy chica. Debo ver una forma de pasarme a otro lado. A lo mejor no podemos pasar el juego, ¿eh? Oye, Slender Man no da tanto miedo. No, no digo. No, no da tanto miedo. Lo que da miedo es el sonido que provoca cuando sale. La verdad que es uno de los mejores juegos de Recolex. Pero te controla, lamento. Chicos, estoy yendo controlado por la Enderman. ¡Yiii! Ya no está. Sí, la cara no está siguiendo. Mi grito. ¡Aaah! No sé, pero yo grité súper fuerte. Es que no sé cómo ponerlo en cada madera. Mi grito es, chicos. Si no lo hubiera puesto. Ese vapor parece que ahí va a salir. Parece que ahí va a salir. Claro, si es uno de los mejores juegos ambientados de terror, sinceramente, es, Slender Man. Ay, no, manche. Claro que estoy viendo un traje. No, estás viendo un árbol. No, pero yo vi la cara de Enderman y un traje. Sí, la estás anulizando. Vamos. No entiendo. No, manche. Ay, no, manche. Yo ahora no os voy a acabar el juego, ¿eh? No me perdieron, papá. ¡Oye! No sé lo que traes a mis televidentes. ¡Miren mis dedos! ¿Sabes que el micrófono está acá, a ver, ya? Ok. Creo que se lo escuchan bien porque el micrófono es... Aunque tenga el filtro, creo que permite que escuche la voz que está al lado. Así que no hay ningún problema. Vamos a tirar los audífonos. No importa. A mí también. A mí también. ¿Qué le pones los ojos a los árboles? Sí, estoy viendo ojos. A los árboles. Creo que este árbol no tiene ojos, por Dios. Aquí apareció un ojo, aquí otro. Ah, hablas de los amarillitos, ¿verdad? Sí. No, ese no. Sí, no. Este árbol está muy grande, ¿no? Estos árboles están muy gordos, ¿no? Sí. No manches. Y se apagó la luz. No, apagala. No se ve nada. Bueno, mamá. Ya sé, cuando falleces, Slender me apago la luz. Así no vemos nada. No encuentro ninguna carta. No es carta, son notas. Yo le digo cartas, ¿qué importa? Creo que las cartas llevan escritos y están no más llevan dibujos. Además, las notas son cortas. Ay, 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 Dios mío. Tengo pánico. No me muevas. No tengas miedo, bebé. No tengas. Y se burla el otro. Ay, bebito. Ay, bebito. Miren, cuando le traje jugar a él, vamos a ver quién es el bebito. No. 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 Oh, escuché un ruido. Un sonido distinto, escuché. Ostras, tío. Creo que ahí está. Creo que ahí está. Creo que ahí está. Unos árboles. No manches. Oh, estoy viendo una sombra en el fondo. Igual, igual. Ay, no manches. Sí, sí se ve, sí se ve la sombra. Es una reja. Es una reja. Nosotros aquí haciéndose el tonto. Oh, my God. La reja es lo más tenebroso del mundo, cuando juega en el Lenderman. Es que la niebla, la niebla hace que parezca otra cosa. Sí, parece que parezca en el Lenderman. También yo vi en un video que juega en el Lenderman, que hay un juego de Lenderman, que también hace cuenta que Jeff T.Killer es su amigo, y Jeff T.Killer corre bien rápido, y tienes que correr de él. Oye, le toca ser el Lenderman y es el Lenderman, oye. No, no, a él le toca ser una persona que sobrevivió, ¿no? Y Jeff T.Killer es amigo del Lenderman, y tú tienes una luz igual que esta. Y para que... Ya no tengo. Si este Killer hace cuenta, se acerca mucho, tienes que prender la luz hacia él, tienes que señalar la luz hacia él, se queda parado mucho tiempo, y luego tienes que correr tú rápido. Qué bien. No lo voy a jugar. A ver, jugando tú y cara, vamos. No, dice cómo se llame, joder. Yo tampoco, pues eso es que tú lo estás contando. A ver, bueno, al momento no hemos encontrado a nadie. Sí, al Lenderman. Bueno, sí, pero al momento, me refiero ahorita, no hemos encontrado a nadie, y al parecer creo que Slenderman no va a aparecer. ¿Por qué? Porque nos tiene miedo, nos tiene miedo, así como escuchan, nos tiene miedo Slenderman. Ajá, sí, sí, sí. Sí, va, así como tiene miedo. Hasta nos va a salir, nos va a decir, ¿qué decían? Me parece Slenderman, estás bien alto. Ay, ya estoy casando. No. A ver, bueno, a ver. ¿Qué les iba a decir otra cosa? Ah, sí. Pero por cierto, después de este videojuego vamos a grabar otro, que ya saben cómo se llama. Tira el nombre. Que digas el nombre, an alto. Yes, tequiler. No, tan alto, no me dejes sordo. A ver, bueno, bueno. A ver, a ver, a ver. Yes, tequiler. Bueno, después de que nos haya dejado sordos, vamos a continuar. No. Intercepción, intercepción. Ahí estaba Slenderman. Se empezaba a interferir la cámara. ¿Sí? Sí, se veía todo con rayitas. Ahí estaba. Uf, qué bueno. No, no lo vi. Sí, hoy estoy empezando a ver una sombra. Yo también. No manches. Ahí se ve un cuadrito de una cámara. Ahí se ve, ahí se ve. No, 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 no. Ay, papá, 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 por mí. Creo que hay una casa. Podemos enterar la casa. Mira, si estuvieran viendo esto en 2.0, vean nuestros gestos. Pero lo bueno es que me quiero esperar a los mil suscriptores. Para ver nuestros gestos. Aquí me da miedo porque es un averinto y aquí nos va a atrapar. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. No, 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 no. Ay, tengo miedo. No, 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 no. Tengo miedo. Tengo miedo. No, 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 no. Ay, nos metimos uno sin salida. Tengo miedo. Qué guay. Ay, no, 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 no. Es que siento que aquí hay una nota, si no, no me metía. Una silla. Está al revés la silla. Eh, qué coño. No, 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 no. De una casa. No, yo me siento más seguro dentro de... No, yo en ninguna parte. Creo que aquí va a haber una nota. Sí. Sí, sí. Pero cuando encontremos la nota Slenderman nos va a quedar alejado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo vi en Fernanfro que ahí había una nota. Era en el último, creo. Mira, no nos encontremos a Slenderman en el último, todo está bueno. No, quítanlo ya. No, hay que resistir, hay que resistir. No creemos tus gatitos. Es gata y se llama nube. No importa, yo le digo un gatito. Bueno, da igual. Eh, ¿qué les lleva a decir aquí una vez que se haya ido a buscar a mi nube? Bueno. Slenderman. ¿Cómo deben a Slenderman? ¿Cómo estás Slenderman? ¿Vienes, Slendy? La verdad que ser buena gente lo acabo de ver. Encontré la nota. A ver. Toma la nota. Help me. Ay, demonios. Me estoy tapando los ojos para no ver. Tranquilos, solo llevamos tres notas, nos faltan cinco. Yo creo que podemos ganar el juego, eh, chicos. Yo creo que lo podemos ganar. Es uno de los juegos más terroríficos, Dios mío. No quiero asustarse. Creo que cuando Slenderman está lejos, pero aún así está cerca de ti, más o menos. O sea, ¿qué locuras estoy diciendo? Cuando Slenderman está cerca de ti, se empiezan a ver rayitas, aunque no lo puedas ver bien. Y cuando está súper cerca, se escuchan los ruidos. Así que, por el momento, yo voy a correr como si no hubiera un mañana. No más bien a caminar, porque este tipo camina más lento que una tortuga, Dios mío. ¿Cómo se te hace? Eres un zombie. Un zombie lento. Es que sí, Dios mío. ¿Por qué no hicieron el juego más rápido? Este es muy... Muy cansado. Ah, ya sé, ya tengo una teoría. Lo que pasa es que el tipo estaba tan cansado, tan cansado, que le dieron las dos de la noche buscando notitas chiquitas. Y Slenderman ya lo había persiguido y se cansó. Corramos. Aquí ya tengo la gata. Ay, no. Se te acaba de escapar nube. Sí. Nube, ven. Ven, nube, nube. Ya lo tengo. Mira, se fue a men. Lo que va, porque luego le da en el internet y luego se acaba la grabación. Así que no la pongas en el escritorio. Ahí estoy viendo algo. Cobra, Lenny, no se puede comparar a mí. Acércate en pardillo, ven y huele mi cuchillo. ¿Era de Jeff the Killer, sensible? Yo no he escuchado ninguna de Jeff the Killer de Derram. Ay, mi hermosa nube, como te quiero. Nada más no me encajes las garras. ¿En dónde hay nadie los huevos? ¡Nostras, tío! Que la pobrecita se está asustando. Ya no he. Vamos a tener luz en cabeza. Tío, ¿se acabó la luz? ¿Se acabó la luz? No, 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 no. No me haces no, tío. No, no, no. ¿Por qué no tenemos luz? No. No tenemos luz. No. Eso es trágico. ¿Cómo nos encuentras las notas? Tío, voy. Yo pensaba que no veo, yo pensaba que este juego no se tiene que encontrar baterías. En el D-Tubes no se tiene que encontrar. Bueno, chicos, pues nos están viendo nada actualmente. Ni siquiera sé por dónde estoy caminando. Sinceramente. Creo que estoy en una reja. Estoy en una reja, tío. Bueno, ni siquiera sé dónde estoy caminando. Pero bueno, chicos. Al parecer, nos quedamos sin luz. No hay para encenderla ni baterías porque no las podemos encontrar. Y pues no tenemos otra opción más que dejar aquí el video. Con las dos apariciones de Clenderman y nuestros gritos enormes. Vamos a tener que dejar aquí el video porque Clenderman, sinceramente, no da miedo si con la luz apagada. O bueno, eso yo creo. Así que yo creo que lo voy a dejar aquí porque no tenemos batería, como pueden estar escuchando. Que estoy dando dos por tres y no se enciende nada. Pero bueno, yo creo que eso era todo. Y nos vemos en el siguiente gameplay de Slenderman. O bueno, en el que sea de terror, da igual. O en el siguiente que venga. Y chao, chao. Hasta luego. Y disfruten su día. No lo olviden. Miren, ven el hermoso detalle del árbol. Miren. Ha. Ves en el árbol. Sí. Bueno, chao, chao. Hasta luego. Y disfruten su día. No lo olviden. Bye. No lo olviden. No lo olviden. No lo olviden. No lo olviden.